La atracción día 13 Gestiona rápido tus emociones Puesto que no es bueno negar cualquier emoción que sientas y tampoco lo es mantenerte bloqueado en emociones de vibración baja, lo que debes hacer es darte cuenta rápido de lo que sientes, aceptarlo y gestionarlo en el momento. Evita los extremos, ni niegues una vibración negativa ni te enganches a ella, aprende inteligencia emocional. Mientras haces lo primero con el paso del tiempo irás habituándote a mantener el estado deseado independientemente de lo que ocurra, aprende a ser independiente emocionalmente.